La iniciativa que contiene una serie de modificaciones a la ley general de telecomunicaciones obliga a los proveedores y operadores de telecomunicaciones a que apliquen procedimientos y soluciones técnicas para impedir el uso de celulares dentro de las cárceles. La prohibición de que se presten servicios inalámbricos de telecomunicaciones cae sobre los centros penitenciarios, las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del sistema penitenciario costarricense. Además de todas estas restricciones, los diputados buscan que las empresas garanticen la no afectación a los usuarios o vecinos de centros penitenciarios. Entonces el objetivo es que quede claro que no se va a afectar a estas personas. Hay tecnología adecuada. Estuvimos investigando y hay, por ejemplo, inhibidores de señal u otra tecnología que tiene la capacidad de establecer un perímetro preciso para filtrar las llamadas a un edificio o a un lugar determinado sin afectar la señal fuera de ese perímetro. Recordemos que el Ministerio de Justicia, la institución que administra los centros penales en Costa Rica, les decomisa a los privados de libertad unos 4 mil dispositivos cada año. De acuerdo con la Ministra de Justicia, Marcia González, este ente tiene 35 mil aparatos en sus bodegas. Yo quiero que sepan que esto va a tener implicaciones importantes desde el punto de vista de las organizaciones criminales que lamentablemente operan desde centros penitenciarios y esto va a impedir que estos grupos puedan tener comunicación fluida y certera con sus contrapartes en las calles que va a evitar que se den fraudes, que se den secuestros, que se ordenen homicidios y va a ser algo que va a impactar muy positivamente en la criminalidad. Un agradecimiento especial para todos los señores diputados que votaron a favor de este proyecto. Realmente representa un contrabando enorme y que como bien dice el señor Ministro repercute directamente sobre la seguridad de la ciudadanía. Puede ser que esta no sea una solución definitiva al problema, pero estamos muy seguros de que va a ser muy significativo el aporte que va a ser para mejorar la seguridad ciudadana del país. Aunque la modificación ya se aprobó en primer debate, aún falta una votación más en el plenario del Congreso, además de su envío a la Presidencia de la República para la firma del presidente Carlos Alvarado y la publicación en el diario oficial La Gaceta. Una vez que entre en vigencia la nueva reforma a la ley de telecomunicaciones, las compañías telefónicas tendrán nueve meses para adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones para impedir que se usen los teléfonos celulares en las prisiones.